Bueno, yo me llamo Juan Camilo Trujillo, vengo de Colombia, estudio el máster en marketing digital en EUD Business School. Soy publicista y profesional en marketing, tengo ocho años de experiencia en agencias de publicidad. Mi trabajo más reciente fue en el Departamento de Planeación Estratégica de J. Walter Thompson, Colombia. EUD Business School me llamó la atención no solamente por el pensum, por el tipo de clases que nos impartían, sino también por la posibilidad de conectarnos con el mundo laboral, con acceder a prácticas, con acceder a empresas. Gracias a EUD Business School he podido acceder a distintas oportunidades laborales. Ahora mismo estoy en un proceso muy adelantado en Kyocera, que es una empresa de tecnología japonesa, de manera que se están abriendo las posibilidades y ahí vamos. Las charlas, las actividades, la forma en que EUD se acerca a sus estudiantes a la empresa como tal, creo que es el principal diferencial de esta escuela. Gracias a todos. Gracias a todos.